Hola corazón, ¿tú sabes algo? Tu amor me hace feliz, me hace soñar despierto, suspirar y vivir una vida de alegría con tu amor. No tengo tiempo para pensar en nadie ni en nadie, que no seas tú, ni para buscar algo en mi vida, que no seas tú preciosa. Vivo por ti, eres mi madre, mi energía, tu amor me hace feliz, me hace soñar, me hace suspirar mucho.